Gracias a los trabajos coordinados con autoridades del Condado de Dallas, Texas, se logró la donación de 15 uniformes de bombero, que representan medio millón de pesos. Además, se espera la donación de un camión para protección civil del municipio de Zacatecas, así lo dio a conocer el alcalde Ulises Mejía Aro. A través de la doctora Elba García hemos recibido estos apoyos, que ascienden prácticamente a medio millón de pesos. Son ellos los que están rezando el trabajo por Zacatecas, y esta corporación vamos a seguirla apoyando en el marco del Día del Bombero. El próximo 22 de agosto vamos a entregarles otros uniformes, vamos a traer lo que nos van a donar ahora en Utah, que son más uniformes. Se tienen gestiones para recibir un camión de bomberos, ya con el Condado de Los Ángeles, con el alcalde Garcetti. Ojalá y pronto tengamos ese camión aquí también en la ciudad de Zacatecas. Y entre otras acciones, estos botiquines, estas herramientas necesarias, para no solamente atender estas inclemencias climatológicas, sino pues podamos darle protección a la ciudadanía en cada una de sus acciones. Por su parte, el director de Asuntos Internacionales de la capital, Pedro Cardona Medina, detalló el equipo entregado a la Dirección de Protección Civil Municipal. Se donó a Zacatecas lo siguiente, uniformes completos de bombero, que son 15 y 10 pantalones. Esto equivale a medio millón de pesos en donación en una primera fase. Es decir, en común acuerdo con el gobierno de Dallas, para una segunda etapa se tendrá acceso a otro tipo de donaciones en equipo, capacitación y apoyos en protección civil como seguridad y salud. Estos uniformes completos serán entregados la siguiente semana en Utah. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Janet Morales.